Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joel y hoy les voy a mostrar cómo hacer el Photoshop o una imagen de Fidel Castro para que parezca que lleva un periódico en la mano, que no es realmente el periódico que lleva en la mano, sino un fotomontaje. Lo primero que tenemos que hacer es tener la foto de Fidel y luego la imagen del periódico que vamos a copiar. Y pegamos encima de la imagen. Y lo que tenemos que hacer ahora es redimensionar para que quede lo más ajustado posible. Bueno, a partir de aquí, pues, veamos cómo va a ser en esta posición. Bien, utilizando la herramienta de transformación vamos transformando la imagen para que cuadre perfectamente con lo que queremos hacer, ¿no? Debe aclarar que es muy rápido. Esto lleva más tiempo de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? No debería ser tan rápido. Esto lleva tiempo para que parezca que realmente lo ha hecho un profesional. En 5 minutos que lo voy a intentar ahora hacer y espero a ver si le pude salir bien. Si no, pues, lo dejaré por otra ocasión. Básicamente sería así. Bás o menos. Bás o menos. Bás o menos. Se me está acabando la batería. Acercamos la imagen para poder trabajar mejor. Ahora. Y. Empezamos a ver. En los detalles. Ahora, básicamente. Recuerdo que esto es muy rápido. Tengo que revisar la foto anterior. La foto real. A ver. Cómo es que realmente lleva el dedo, ¿no? Para partir de ahí empezar ya. A ponerle el dedito encima. Bien. 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 Probamos. Y bueno. Queda bastante potable para un aficionado, ¿no? Como yo. Obviamente. Hay muchos detalles, ¿no? Que se note. Por ejemplo, aquí. Y bueno. Ya después. Se voy a aplicar sobre la capa. Obviamente hay muchos detalles, ¿no? A ver. A ver. ajustes de D y contraste, para que no parezca tan falso. En definitiva... Aquí se nota que es con fotovoltaje, pero una persona, un profesional podría hacerlo perfectamente, y yo creo que, teniendo en base la imagen como es, sería difícil, la verdad, determinarlo, ¿no? Se puede comprobar, en mi caso sí se nota. En el caso del grama, la edición del grama normal, no se nota tanto. Yo no soy un profesional, ellos sí lo son. Pero bueno, lo que quería demostrar es que es bastante sencillo. Y, como pueden ver, lo he hecho, creo que en menos de 5 minutos, quizás un poquito más. Pero, esto puede conllevar un trabajo de días, hacer un fotomontaje y que quede tan bien como ha quedado en la foto original. Es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.